Muy bien, reciban un cordial saludo. Esta es la clase para los años quinto y sexto. Tanto para las personas que no trabajan en Duolingo como para los chicos que sí lo están realizando. En esta semana vamos a trabajar los siguientes temas. En casa, perdón, primero parientes y luego en casa. Ok, vamos a ir revisando el vocabulario de cada tema. Parientes. Como observan tenemos nouns, sustantivos, adjectives, adjetivos, palabritas que nos van a servir para crear frases, phrases y algunas cositas más. Veamos. Primero empecemos con los adjectives. Married, casado. Old, viejo. Eso sería todo en adjetivos. Luego los nouns, sustantivos. Husband, esposo. Wife, esposa. Family, familia. Children, niños. Son, hijo. Daughter, hija. Year, año. Book, libro. Baseball. Baseball es un deporte, ¿no? Como lo sabemos. Brother, hermano. Sister, hermana. Friend, amigo. Parent, que son nuestros padres. Mother, mamá. Y father, papá. Ahora, con esto podríamos ver algunos determinantes, que son estos pronombres posesivos, pero también otras palabritas como men. Y veamos el his y el her. Acuérdense de la canción que aprendimos, el his y el her. His indica pertenencia, que algo le pertenece a él. Esto es exclusivo para varón, para hombre. Y el her, que algo le pertenece a ella. Esto es exclusivo para mujer. Many, que significa muchos. I have many toys. Yo tengo muchos juguetes. Our, nuestro. Algo que nos pertenece a nosotros. Their, suyo. Algo que les pertenece a ellos. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos unos verbos como love, amar. Talk, hablar. Read, leer. Know, saber o conocer. Y estas formas para hacer las oraciones negativas. Tanto el don't como el doesn't. El don't cuando no es tercera persona y el doesn't cuando es tercera persona. Bien, creo que con eso hemos cubierto este vocabulario. Podemos mirar de qué se trata esta lección. Parientes. Tiene cuatro sublecciones que hay que completarlas todas, por favor. Veamos el contexto. Dice don't. Ya hemos visto cómo las contracciones juntan dos palabras. Por ejemplo, you are se convierte en you are. You are. You are. Y el he is. He is. Se convierte en his. He is. Ok. Se puede hacer estas contracciones. Es decir, hacerle más pequeña a dos palabras. You are. Esto sirve mucho en inglés para poder hablar más fluido, para hablar un poco más rápido. Las personas que hablan inglés también usan mucho las contracciones con do y con does. Does. Ok. Veamos cómo se hacen las contracciones. El do más el not. Su contracción se escucha. Don't. Don't. Y el does más el not. Doesn't. Doesn't. Bien. Esto es para hacer oraciones negativas. Que no sean con el verbo to be. Esto es para trabajar los otros verbos. Veamos ejemplos. A mí no me gusta el café. I don't like coffee. I don't like coffee. Él no sabe español. He doesn't know Spanish. He doesn't know Spanish. Observen cómo uso el don't cuando el sujeto de la oración no es tercera persona. I don't like coffee. Aquí tenemos I como sujeto de la oración. No es tercera persona. Es primera persona yo. Pero acá el sujeto de la oración es tercera persona. He. Por lo tanto uso la forma doesn't. He doesn't know Spanish. He doesn't know Spanish. Bien. Dice. Soy 17 años viejo. Veamos. En español decimos. Tengo 16 años. Pero las personas que hablan inglés dicen. Yo soy 16. O yo soy 16 años viejo. O sea. Esta es la forma literal que sería. La traducción de las frases. De la frase en inglés. ¿No? Que tal vez para nosotros es medio. No tiene. No está bien estructurada. Pero. En inglés está correctamente. Veamos. El bebé tiene un año. Literal. El bebé es un año viejo. Esa. Está medio graciosa esta oración. El bebé es un año viejo. El bebé es un año viejo. Entonces. Para decir edades. Usamos el verbo to be. Ser o estar. En inglés es así. No se dice. No se usa el verbo have. Que significa tener. Para las edades. Usamos el verbo to be. Veamos otro ejemplo. Yo tengo ocho años. Que en inglés se diría. Yo soy ocho años viejo. I am eight years old. I am eight years old. Esto significa. Yo tengo ocho años. Ok. En inglés. Se escribe de esta manera. Seguramente. I am eight years old. Seguramente. Ellos. También. Capaz que no comprenden. Cuando nosotros decimos. Yo tengo ocho años. Entonces. Es solo cuestión del idioma. I love my family. En español decimos. Mi hija. Y mis hijas. Pero en inglés. Las palabras como mi. No cambian. Aunque estés hablando. De más de una cosa. Mi hermana. Ama la música. A ver. Mi hermana. Mi sister loves music. Mi sister loves. Tercera persona. Mi sister. Una S. Love music. Pero que pasa si ponemos. En plural. Mis padres. Como decía acá arriba. El mi. En español. Si lo hacemos plural. Mis. Pero en inglés. Nunca. Mis padres son profesores. Son maestros. My parents. Are. My parents are teachers. Are. Por el plural. S. My parents are teachers. Ok. Observen como. Estas tres palabras. Denotan plural. Parents. Are. Teachers. Excepto la primera. My parents are teachers. My parents are teachers. Significa me o miss. Show more examples. Te has dado cuenta de que en inglés puedes declarar tu amor por la música con la misma palabra que usas para las personas a las que quieres. To love. Puede significar amar, encantar o querer. Ok. Miren. El love puede tener varios significados. To love. I love my parents. Yo amo a mis padres. I love my parents. A mi hija le encanta el pastel. My daughter loves cake. Loves cake. Entonces. El love. Puede significar amar, encantar o querer. Bien. Con esto podemos ya empezar a trabajar lo que es parientes. Y veamos la siguiente parte. En casa. Para realizar esta actividad en casa tenemos el siguiente vocabulario. Sustantivos. Como kitchen. Cocina. Bathroom. El baño. Fridge. Un refrigerador. Table. Mesa. Water. Agua. Chair. Silla. Window. Ventana. Shower. La ducha. Bedroom. Dormitorio. Picture. Una fotografía. Un cuadro. Desk. Escritorio. Cup. Esta es una taza. Plate. Plato. News. Las noticias. Home. Hogar. Lot. Este lot lo usamos para mucho, pero veamos cómo está siendo usado en el contexto. Front. Front. Algo que está frontal. Luego tenemos preposiciones como next. Next to. Al lado de. Off. Que puede significar de. Un adjetivo como clean. Limpiar. Una preposición como under. Debajo de. Algunas otras palabritas como el ve. Que significa el, la, los o las. El there. Este there puede, según el contexto, puede significar varias cosas. Puede significar allá. O si está con el verbo to be significa hay. Ya vamos a ver cómo se lo va a usar en la lección. Entonces, veamos. En casa. Hacimismo tenemos cuatro sublecciones que hay que realizarlas. Dice. There are ten bedrooms. Para decir hay en inglés, puedes decir. There is. There are. Ambas formas significan hay. El verbo haber. Pero el there is es para cuando hay una cosa. Y el there are cuando hay varias cosas. There are. Singular. En plural. Bien. Dicen. Hay un baño. There is one bathroom. Hay tres dormitorios. There are three bedrooms. Observen cómo el is, que es una forma del verbo to be, que se usa con pronombres singulares, también denota singularidad en esta estructura. Lo mismo pasa con el are, que lo usamos. There are three bedrooms. Para pronombres plurales. También aquí nos sirve para crear el plural. Hay, there are three bedrooms. Bien. Siguiente. I'm at home. En español decimos en casa. En inglés se dice at home. At home. No in home. Ok. Acuérdense lo que estaba, lo que, lo que, lo que intenta aquí explicarnos es que el at, en, 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 en este caso en específico significa en. I'm at home. Yo estoy en casa. Estoy en mi hogar. Daniel está en casa. Daniel is at home. Daniel is at home. No in. Daniel is at home. No in home. Cuidado con eso. At home. Para indicar que yo estoy en un lugar como la casa, un lugar cerrado. At. Las personas que hablan inglés usan house. Cuando hablan de una casa, en el sentido de un edificio. Cuando decimos casa, en la parte material. Home. Home se usa de una manera más personal y sentimental para hablar donde vives. Como decir nuestro hogar. Casa es la parte física. El hogar es todo lo que hemos creado con nuestra familia dentro de nuestra casa. Ese es nuestro hogar. Entonces, esa es la diferencia entre house, que es como más físico, y home, una cosa más personal y sentimental. They aren't at home. Bueno, veamos más contracciones. Son muy comunes con not. Not. Ya, aquí está sin contracción. He is not under the table. He is not under the table. Y la forma contraída más rápida sería. He isn't under the table. He isn't under the table. He hecho la contracción del is y el not. La contracción es el isn't. He isn't under the table. Lo mismo pasa acá. This is not my desk. Este no es mi escritorio. This isn't my desk. This isn't my desk. Una contracción, una forma más rápida. The cups aren't here. No, perdón. Veamos. They are not in the kitchen. Ellos no están en la cocina. They aren't in the kitchen. They aren't in the kitchen. The cups are not here. Las tazas no están aquí. The cups aren't here. The cups aren't here. Ok. Bien, entonces, de esas formas usamos las contracciones para hablar más rápido. Cualquiera de las dos maneras está bien. The cups are not here. Solo que esta forma contraída la usamos para leer o escribir más rápido. Bien, con eso ya podemos empezar a trabajar en lo que respecta a la lección en casa. Ya chicos, con eso terminamos. Por favor, realicen las actividades. Ya estaré enviando la imagen para los chicos que no trabajan en Duolingo. Muchísimas gracias. Gracias.